Muy buenas tardes. En Morena están obsesionados con la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, al grado que durante los últimos meses han emprendido una campaña de terrorismo y persecución política en contra de las y los diputados de oposición que abiertamente han manifestado su voto en contra. Morena se negó a debatir en el Congreso local, desde el primer momento buscaron imponerla a la mala, violaron el proceso legislativo, ignoraron las voces de la sociedad civil y pisotearon los derechos de las víctimas. Morena ha cargado de manera ilegal, represiva y autoritaria en contra de las y los compañeros diputados. Prueba de ello es la detención arbitraria de nuestro compañero Tonatiuh González, quien ha sido utilizado por la Fiscalía para tratar de infundir miedo en nuestras diputadas y diputados. Estamos acompañando de manera muy cercana a su caso para resolverlo a la brevedad y que no se sigan atropellando sus derechos. Asimismo, hoy denunciamos el atentado ruin y cobarde del que fue víctima nuestra compañera diputada del PRI Guadalupe Barrón, cuyo vehículo personal fue baleado a las afueras de su domicilio este domingo 7 de